Fumesi, Matorro, Zampas y Carilla Tunasi, Poleo y el Alpa Atacar Me vieron de chico andar por la pampa Pichando a penita del bordo al mollar Después el matacebo con la mata negra Con la rascalana, el brea y el chañar Desde el siempre verde y el pasto salado Con dos caballitos me vieron pasar Gracias a la bruquilla y a la chilladora Al llegar la aurora prendí mi fogón Con uñas de gato y algunos yaullines Entre piquillines dormían los pichones Y la margarita con su flor tan bella Me aromó la huella y el alma también Y anduve de entonces de la estancia al puesto Con los ojos puestos siempre en neneche Chilcasa y pichanas, sauceita, mariscos Un cosito tora desde su verdor Me vieron de viaje como el buen carrizo Y la cortadera pero toda en flor La sombra de toro con los algarrobos Me dieron su sombra como el buen caldén Y para mis pingos el sur de la pampa Me dio en esos años el pasto también El pastito punta con la cebadilla Trebole y flechilla pegada al coirón El crespo en los cerros como el buen tomillo Y el alfilerillo pasó de estación Jerba de mosquito, de perda y oveja Y donde hay carqueja se sabe encontrar El tecito pampa de flor amarilla Tantas maravillas no pude olvidar El tecito pampa de flor amarilla Tantas maravillas no pude olvidar